Lisa acaba de hacer historia en los récord Guinness. La integrante de Blackpink acaba de consagrarse con dos nuevos récords que ya implican siete reconocimientos en su carrera. Anteriormente, ha sido reconocida por ser la primera solista de K-Pop en ganar un MTV Video Music Awards y ser la primera solista en ganar un MTV Europe Music Awards. Ser el video más visto en YouTube por una solista en sus primeras 24 horas y de la misma forma, ser la solista de K-Pop con el video más visto en YouTube sus primeras 24 horas. También, se la reconoció con el récord de la artista de K-Pop con mayor cantidad de seguidores en Instagram. Y ahora, se han revelado dos nuevos logros a su carrera, y todos ellos con su debut en solitario en su álbum La Lisa. La Lisa y Moni han convertido a Lisa de Blackpink en ser el primer álbum de una artista de K-Pop en llegar a un billón de streams en Spotify, y ser la primera artista femenina de K-Pop en llegar al mismo número de streams ya mencionados. Sus fans han creado una tendencia en Twitter para felicitar a la rapera de Blackpink que no deja de crear récords en su carrera y que continúa dejando la valla muy alto al resto de artistas en su industria. Hey, si el video te gustó no olvides suscribirte, déjanos tu comentario y activa la campana de notificaciones. Con tu apoyo continuaremos creciendo y podremos traerte mejores videos.